Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy quiero mostrarte una herramienta para moverte en tu terminal como gato, pues como gato, no sé como gato, como pez en el agua, eso es mucho mejor que como la tontería que pudiera haber dicho una herramienta con la que te vas a poder desplazar entre todos los directorios sobre los que trabajas más cómodo que con el habitual CD, etcétera, etcétera una herramienta que te permite no solamente navegar sino también pues ver y conocer cuál es tu sistema de archivos de una forma rápida y sencilla algunas de las características que incluye pues te permite buscar archivos, filtrar resultados, navegar entre los distintos directorios en fin, que te permite hacer muchas cosas se trata de una combinación entre el comando tri y el comando cd es decir, básicamente se trata de una combinación entre tri y cd no voy a poner cd porque me va a hacer cambiar pero esto es, se trata de broot me lo sube para que veas cuál es la versión que tengo instalada que es la 1.15 bueno, pues esta herramienta es una herramienta realmente espectacular me vas a permitir que vaya a mis notas cnotas y que haga un broot fíjate que aquí me está mostrando una gran cantidad de los archivos bueno, básicamente primero de todos los directorios y luego de los archivos que tengo sin embargo, si te fijas, algunos de los archivos aparecen como 2 que no están listados 10 que no están listados aquí aparece por ejemplo índice, aquí aparece the view ¿sabes? pero, ¿qué es lo que sucede si ahora yo pongo barra y pongo por ejemplo 433? pues me selecciona exactamente el episodio número 433 del podcast y si yo ahora le doy al enter, me lo abre voy a salir fíjate que me lo ha abierto con Neobit esta herramienta si yo aprieto G, fíjate bueno, en fin si ahora quito le doy al escape borra el filtro vamos a ir por ejemplo a otro a otro episodio al 400 bueno, al 300 pues al 300 no voy a poder ir pero al 400 3 ¿ves? es que es brutal porque te permite ir súper rápido y moverte con una facilidad muy, muy, muy cómoda es que esta es precisamente la ventaja vamos a echarle una miradita a la ayuda fíjate esto es para empezar fíjate las opciones que tienes de búsqueda puedes o hacer una búsqueda como la que acabamos de hacer ahora mediante una expresión regular o bien utilizar la búsqueda FACSI vamos a hacer una búsqueda FACSI que sería f barra fíjate 4 vale vamos a volver para atrás luego te permite buscar el nombre exacto del archivo te permite buscar determinados tokens en el nombre del archivo en fin aquí tienes todas las opciones luego respecto a verbos aquí viene otra de las grandes ventajas la primera de las características es que te permite editar directamente te permite editar directamente esto simplemente con un e voy a hacer una cosa que va a ser lo siguiente me voy a salir de aquí puntos q voy a abrir otro aquí a mi derecha y en este voy a poner br bueno me voy a ir a Z notas br voy a poner la ayuda para tener aquí la chuletita me la voy a subir un poco para que aunque la veas tú vale y ahora vamos aquí a abrir br te he dicho yo que voy a abrir el episodio número 433 y ahora en lugar de abrirlo como lo he abierto antes lo voy a dar a la letra E bueno me voy a salir aquí vale 433 a ver ahora sin filtrar podemos ir aquí si le damos a la letra E me va a buscar docker ah me he salido madre mía que fracaso mira fíjate con control B te hace un backup vamos a ver si podemos hacer un backup de esta control B vale con control T abre una terminal control T y abre una terminal que perdón tienes que salirte de ahí luego con las teclas a ver si me salgo de aquí ahora estoy aquí si hago escape 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 a ver si Windows 7 vale vamos a ver modos verbos vale para ejecutar un verbo tienes que o pulsar la tecla espacio o vale si Windows esto es U R y ahora volvemos a lo mismo que teníamos 433 y ahora hemos dicho que era 433 433 espacio y ahora E me lo abre con nano control X te da cuenta ¿no? o sea lo que he hecho ha sido buscar lo que quería lo que estaba buscando por ejemplo telegram aquí lo que pasa que no tengo nada pero aquí en índice ahora pondría espacio enter edit y me permite editar este lo que pasa que me lo está editando con un editor que a mí no me gusta que es nano bueno que no es que no me guste sino que yo tengo otras preferencias vaya vamos al 8 me lo voy a llevar de nuevo al 7 bueno al 8 vale lo tengo todo en el 8 mira preview imagen vamos a ver si me puedo ir a alguna de las imágenes Q dos puntos Q Z V LS BR y aquí sí que tengo imágenes con lo cual me dice que por ejemplo podría utilizar para ver una imagen dos puntos IMG y me lo muestra directamente en la terminal evidentemente si tu terminal soporta esto claro a ver si tenemos aquí ahora ya estoy viendo todas potente potente luego más cosas que puedes hacer fíjate todas las opciones que tienes que están medio tapadas aquí voy a sacarlo aquí dos puntos era aquí vale control D control D voy a hacerlo esto un poco más bueno voy a cerrar este vale copiar te permite copiar te permite copiar al panel te permite mostrar todos los directorios que tienes o todos los filesystems que tienes montados enfocarte mover en fin tienes digamos que tienes una combinación no solamente de TRI y DCD sino que además esa combinación la puedes juntar con un editor bueno con un editor con un gestor de archivos a lo mejor es un gestor de archivos un poco particular pero fíjate todas las opciones que tienes para hacer distintas posibilidades de trabajar con tu equipo yo a mí me parece brutal y luego además por supuesto y como no podía ser de otra manera tienes las posibilidades de modificar los verbos modificar las pieles es decir modificar la previsualización y visualización que se realiza y distintas opciones ahí vale otra de las grandes ventajas y es una de las cosas que más me gustan es que tienes ahí la entrada a tu a tu posibilidad vale vamos a ver otra vez BR para que te hagas una idea si yo ahora me voy a Z vale y ahora hago un BR tengo ahí una barbaridad de información estoy en la raíz de mi equipo y simplemente con hacer por ejemplo un barra 4 4 4 3 bueno aquí que pasa no encuentra nada pero tú fíjate lo rápido que ha buscado ya ha entrado en los directorios tal aquí podríamos hacer de nuevo el espacio y ahora por ejemplo para la lista de verbos hemos dicho que sería el de imagen que era dos era imagen no sé para qué vale espacio img me muestra la previsualización de esa imagen vale y bueno por último y como viene siendo habitual para cualquier usuario que se precie de bim siempre tienes la opción de pulsar dos puntos q y con eso sales y nada más ya has visto una herramienta que es para tener muy en mente sobre todo si quieres moverte rápido evidentemente si te quieres mover muy rápido y más o menos conoces los directorios que tienes en tu equipo con Z pues vas a ir muchísimo más rápido pero en el caso de que no una herramienta como VR es que te va a permitir moverte súper fácil porque si más o menos sabes el nombre que sabes que se llama pues por ejemplo Rust pues es que ya estás ahí ahora simplemente una búsqueda por MGRLay y ya estás en el directorio o sea brutal yo una herramienta que tienes que probar sí o sí te he dicho cómo instalarlo en Manjaro o no te lo he dicho no lo sé por si acaso te lo digo para instalarlo en Manjaro espérate dos puntos q para bueno para instalarlo en Ubuntu tenéis que hacerlo con cargo cargo install proot y para instalarlo en Manjaro o en Arch puedes utilizar o bien Jai porque está en los repositorios AUR o bien el que más me gusta a mí ahora que es paru paru-s y el nombre que en este caso es brut ves tengo instalada la versión 1.19 y punto más ya está una cuestión una vez lo tengas una vez instalado tienes que hacer brut no br sino brut menos menos install esto lo que te va a hacer es configurar tu shell y te va a permitir utilizar de forma más rápida br otro asunto que te digo es que tiene en cuenta los git ignore es decir si estás utilizando con control de versiones ya sabrás que puedes ignorar determinados archivos o determinados directorios utilizando o añadiendolos al git ignore bueno pues brut si hay algún archivo y o directorio que está añadido a ese git ignore no lo va a mostrar sin embargo utilizando la combinación de teclas alt i y alt h lo puedes hacer algunos atajos de teclado interesantes como ya has visto el enter que te permite ir al directorio padre en un directorio te permite entrar con la letra escape escapas con la letra dos puntos q o control q sales en fin ahí lo tienes y como no podía ser de otra manera y con lo que te mostré en un vídeo anterior con tldr seguido por brut no te instala no te muestra nada te muestra precisamente esto que con brut instalas o reinstalas br pero si en lugar de esto pones br te va a mostrar algunas cosas por ejemplo te muestra tamaños permisos solo directorios o ocultos br si lo hacemos así solamente nos muestra esto los puntos q pero si hacemos br sizes te muestra también el espacio ocupado si br permissions te va a mostrar también los permisos de cada uno de los directorios si pones sizes y permisos pues te muestran dos cosas con lo cual en un momento determinado te podrías hacer un alias con aquella combinación de cuestiones que a ti te interesen podrías hacer por ejemplo si quieres que te muestre siempre todos los ocultos simplemente un br br hides hides no perdón br hide then menos mal que ya me lo recuerda con esto te mostraría todos los ocultos y nada más esto es lo que te quería contar esta herramienta al igual que la que te comenté en el vídeo anterior sobre tildir sobre tldr too long to read creo que recordar que era es una de esas herramientas que tienes que probar e incluso te diría que la tienes que tener en tu cajita de herramientas decirte que estoy preparando un un repositorio bueno el repositorio ya está en github pero estoy preparando un chuletario una lista de todos estos comandos de manera que cuando pinches sobre cualquiera de estos comandos te lleve directamente al vídeo de youtube o a la página web de atareado.es con el comando en cuestión para que te sea más fácil encontrarlos manejarte con ellos aprender sobre ellos y pues mejorar y nada más esto es lo que te quería contar recuerda si quieres suscribirte y todo ese tipo de cosas la campanita sobre todo suscribirte eso es importante si quieres conocer herramientas tan espectaculares como esta nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Gracias!